Bien, pues, continuamos en Tercera Ley. Recuerda, estamos conversando con el Maestro Francisco Bravo, allá en la Ciudad de México, y con el Diputado Federal Carlos Angulo, sobre el tema del movimiento magisterial que se ha desarrollado durante los últimos días en las calles de nuestra gran capital. Maestro Francisco Franco, ¿algún comentario sobre la opinión del Diputado Federal? Claro, claro. Sí, señor. Yo le tengo que informar al Diputado y desde luego en la audiencia, lo que él dice, que nosotros chantajeamos, bloqueamos, causamos esfuerzo, pedimos el diálogo, no es correcto. Ciertamente, si fuera así, él tendría toda la razón, pero quiero aclararle que no es cierto. Nosotros desde el mes de abril empujamos la construcción del diálogo y la instancia fundamental fue la Secretaría de Gobernación. Ahí incluso, y ahí tenemos los minutos por escrito, se las podemos mostrar, se establecieron 10 foros donde los maestros, los minutos de vista, se presentaron más de 10.000 delegados y hubo más de 400 exponencias. Y luego, los resultados de este debate, en el resumen educativo, le fueron entregados otra vez a la Secretaría de Gobernación. Bueno, claro, tengo que aclarar que en este periodo tuvimos una reunión con los intendentes del Pacto por México, ahí donde está el representante del Partido de Acción Nacional. Y según lo que nos han comentado allá en la Secretaría de Gobernación, es que sus conclusiones y documentos fueron entregados, fueron entregados precisamente al Pacto por México. No se pregunte qué pasó con esos documentos, porque ahora que se les pregunta a los diputados y a los senadores, nos dicen que no conocen nada de esta propuesta. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que durante dos meses y medio hicimos foros, se privilegió el diálogo, se dijo vamos a construir, y resulta que al final de cuentas no tomaron en cuenta las propuestas. Esta es la razón fundamental de la enfermedad, de las propuestas, que ahora se tienen en estos momentos. Señor diputado Carlos Angulo. Voy a comentar cuál es nuestro punto de vista al respecto. Sí, señor. Bueno, primero, la discusión y el diálogo respecto a la reforma educativa se tiene que llevar a cabo en el órgano del Estado encargado de la reforma educativa, que es el Poder Legislativo, no es la Secretaría de Gobernación. No estamos en la época de Luis Echeverría ni de López Portillo, ni siquiera en la época de Ernesto Sevilla. Estamos en una época en donde el desarrollo democrático tiene años luz de distancia, como estaban en la época en que el autoritarismo reinaba en México. Entonces, la Secretaría de Gobernación no es el vehículo, es el Congreso de la Unión, primero. En segundo lugar, sí, si se acudió al Pacto por México, sí hay representantes del Partido Océano Nacional ahí. Y quiero decir una cosa que creo yo que rindió muchos votos ese diálogo. Tantos frutos rindió que la evaluación educativa para los profesores y las profesoras que actualmente tienen una plaza, quedó establecida que iban a tener tres oportunidades y que si no pasaban el examen la primera vez, iban a tener una segunda oportunidad. O sea, después se iba a hacer una capacitación, después de esa segunda oportunidad, y si no volvían a pasar el examen, iban a tener una tercera oportunidad previa a una segunda capacitación. Y si después de esa capacitación, por tercera ocasión tomaban el examen, entonces perderían la plaza de profesores y se les daría una plaza administrativa. Y en el caso que no hubiera disponibilidad o no hubiera deseo de adquirir la plaza administrativa, se les jubilaba sin consideración alguna a antigüedad y consideración alguna a plaza que tuvieran, etc. Pero se simple y sencillamente les jubilaba en los términos de las administraciones de los profesores. Y eso no es un fruto de diálogo, yo no sé qué más qué es lo que se desea. Yo creo, y es interesante destacar en esos términos, señor Angulo, qué otro grupo, qué otro sector de la población admitiría esas condiciones, y pongámoslo en los zapatos de los profesores. Cuando se habla de que debe ser el poder legislativo, sobre el poder legislativo está el pueblo, es la democracia. ¿Cuántas metas se hicieron a lo largo y ancho de la República Mexicana para poder hacer un consenso respecto a las opiniones en algo tan trascendente? Pues esto lleva años haciéndose, lleva literalmente años haciéndose este tipo de diálogos en las que tanto en la Secretaría de Gobernación como en el Poder Legislativo ha habido cantidad de foros a lo largo y a lo ancho del país en relación con reforma educativa y con evaluación educativa. No es un tema que salió de la noche a la mañana. ¿Algún comentario, señor Maestro Francisco Bravo? Sí, claro, mire, primero, yo insistí, la día de comunicación fue gobernación, pero resulta que ahora, entonces, el pacto por México, ¿dónde quedó? Porque ahí se entregaron los documentos y estos no bajaron, se escondieron. Y la otra parte, sobre el asunto de la consulta. Bueno, el asunto de la consulta, nosotros no tenemos ningún referente que haya habido una consulta de esta naturaleza, ¿eh? Pero además, yo creo que el diputado es una parte de la situación que se establece en la ley de secundaria, y eso no existe. ¿Qué es lo que no les gustó de lo que contiene el dictamen que fue aprobado por unanimidad? Bueno, el asunto es que hoy se establece que esta ley es inatacable. El maestro no se presenta a una relación, es inmediatamente total. Sin responsabilidad para el presidente se dice ahí. Es decir, ninguna... Pero no ha cesado el maestro, el maestro nunca ha cesado. No, claro que sí. Si no se presenta a una evaluación, dice ahí, en la ley de secundaria, si no se presenta a evaluarse, si no continúa con las tres evaluaciones, inmediatamente ha cesado sin ninguna evaluación. Bueno, y que no se crece por ningún motivo. No, nosotros lo que decimos es que el carácter de la evaluación no tiene que ser punitivo, sino formativo. Y ahí, pues, ¿qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que se presenta a los cursos? ¿Qué es lo que queda? No, correcto, lo dice usted. O sea, es que esto es la salida falsa que se está estableciendo. Imagínese usted que a uno de los que ha salido, que a uno de los que ha salido, le diga a usted, tú has recorriado tres veces y te vas a la escuela. Este es el modelo que están planteando, porque esto es lo que está haciendo. Yo creo que en cuanto menos debe estar que a los cursos y se presenta a la evaluación. O sea, hay que construir mecanismos de confianza, construir mecanismos donde el maestro se sienta apoyado, no amenazado ni castigado. Porque además las sanciones, miren, las sanciones ya existen para un maestro que no cumple y alguien está, o quiere hacer ver que no es así. Señores, yo creo que la gente que nos escucha y que está inmersa en este proceso, recibiríamos todos un común denominador de condena respecto a la asignación de plazas heredadas, de plazas de sindicato, de plazas que no tienen el perfil profesional. Pero meterse con lo otro, respecto a que un maestro terminó su escuela normal, tiene su título, está trabajando, se presentó a las tres evaluaciones, no las pasó y tiene su título de profesor desde que le dieron esa acreditación. ¿Qué sucedería si en la Cámara de Diputados hiciéramos lo mismo a propósito de que efectivamente estuvieran los capacitados que deseábamos? Sería maravilloso que lo pudiéramos hacer, yo he conocido contigo. ¿Estamos de acuerdo en esta mesa en que el principal escollo para la reforma educativa es la evaluación del maestro Francisco Bravo? Sí, es una de las tres fundamentales, pero es una parte, yo quiero expresar que en general tendríamos que discutir el modelo educativo, porque a eso no lo hemos entrado. Fundamentalmente la carga es laboral-administrativa, no educativa. Yo no veo que en estas tres leyes hay una definición de modelo educativo, me parece que ahí tendríamos que poner el acento. Y sobre la transformación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No, también, mira, cuántos meses llevamos de este asunto y el corporativismo, el verticalismo sigue igual, nosotros no vemos ningún cambio democrático y desde esta perspectiva se trató de un reacomodo corporativo, de una cuestión de cuentas y no de una verdadera transformación. ¿No hay nada con respecto al sindicato en la reforma educativa, señor diputado Carlos Angulo? No, eso no se toma, ese es un tema totalmente aparte de la legislación laboral. La reforma educativa se enfoca en la evaluación de los profesores y profesoras que están inmersos en esto. Señores, pues, quisiéramos agradecerles profundamente que hayan aceptado esta invitación a conversar y bien, pues, con eso, demostramos que es fácil dialogar y es fácil ponerse a platicar. Y nomás quiero mencionar una cosa para concluir. El mandato que a mí me ha dado la ciudadanía de Ciudad Juárez es que tenemos que tener un respeto, indudablemente, a los derechos adquiridos, pero también tenemos que tener un respeto a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, de que tengan la mejor educación. Y la única manera de transmitir educación es a través de un sistema docente, profesional, calificado y responsable. Y también de escuela bien dorada, ¿no? No tienen que ser responsables en la calificación y en el desempeño, bueno, pues, yo creo que mi mandato es muy claro en el sentido de que tienen que ser responsables con consecuencias. Muy bien, pues, quisiéramos agradecerles al diputado Carlos Angulo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Profesor. Estamos en contacto, ¿eh? Claro que sí. Al Profesor Francisco Bravo, que se le cortó la llamada, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, le agradecemos también al Profesor Francisco Bravo que haya participado con nosotros en este programa. Y con toda seguridad, bueno, seguiremos tratando el asunto y seguiremos platicando. Ahí queda su frase, señor. Con consecuencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos rápidamente a una pausa. Enseguida volvemos. Estamos en tercera ley, aquí en Ciudad de Opa.